El FBI encontró información nuclear extranjera en casa de Trump. Los medios estadounidenses han hecho público que algunos de sus documentos secretos con los que se ha hecho el FBI pertenecientes a la vivienda del expresidente contienen información nuclear sobre un gobierno extranjero. Recordemos que hace un mes las autoridades del FBI realizaron un registro en la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, donde los agentes federales se llevaron hasta 26 cajas repletas de documentos categorizados de alta confidencialidad. En uno de ellos han encontrado notas del expresidente donde apuntó las capacidades de defensa militar y características nucleares de una potencia extranjera. Trump no menciona al país en esos papeles, pero ahora se enfrenta a una presión internacional y al propio FBI por posible obstrucción a sus investigaciones.